Cuando menos lo esperaba Cuando menos imaginé Y cuando menos te buscaba Me volviste a tocar Cuando menos te adoraba Cuando menos me arrodillé Y cuando menos te clamaba Me volviste a llenar Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Tú me vuelves a tocar Señor Cuando menos lo esperaba Cuando menos imaginé Cuando menos te buscaba Me volviste a tocar Y yo cuando menos te adoraba Cuando menos me arrodillé Cuando menos me arrodillé Cuando menos te clamaba Regenerando Cuando menos me arrodillé 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 Es el Espíritu Santo Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar, Señor Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Me está tocando, me está llenando Él me va regenerando Cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Me está tocando, me está llenando 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 Si tú quieres sentir algo sobrenatural Solo tienes que adorar Tú solo tienes que adorar Si tú quieres sentir algo sobrenatural Adórale, adórale, adórale Adórale, adórale, adórale Adórale, adórale, adórale Adórale, adórale Adórale, adórale